Ante la situación que se ha mantenido en contexto las intoxicaciones en secundarias del estado de Chiapas en la que destaca el municipio de Bochil con más de 100 intoxicaciones en la escuela Juana de Asbaje se ha tenido gran incertidumbre. Sin embargo, en este sentido, el fiscal del estado de Chiapas, Olapo Gómez, refirió que aún se mantienen las investigaciones de estos casos, pero afirmó que aún no se ha tenido la confirmación o que se tenga algún resultado que haya dado positivo algún tipo de droga, refiriendo que será la próxima semana cuando se tengan los resultados y se le pueda dar una respuesta a los padres de familia. Para el consumo de drogas no hay ningún resultado positivo, todos han sido negativos y estamos en espera del apoyo que nos van a dar las autoridades federales. ¿De qué tipo serían estos apoyos? La revisión de las muestras que tomamos nosotros. ¿Se tiene previsto cuándo habrá una respuesta a los padres de familia? Yo esperamos que sea en esta semana o más tardada a mediados de la siguiente semana. Fiscal, le agradezco mucho. Es así como será la próxima semana cuando se determinen los resultados y con ello se acabe la incertidumbre que se ha tenido por ya varios días por parte de padres de familia, tanto de Tapachula y también en de Bochil, por lo que confían en que existan acciones contundentes ante este tipo de circunstancias en la entidad. Para Diario Media Group, Eden Gómez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!